Queridos amigos de Scorpio, bienvenidos a este su canal, Sammy Historia Citarod. Para el día de hoy les tengo el horóscopo, te quiero pedir que si esta lectura hoy no resuena contigo, pues que la dejes pasar. También quiero pedirles disculpas por la mala calidad del sonido que me han manifestado algunos de ustedes. Tengo fallas con el equipo, pero ya estoy en la tarea de mejorarlo para poder seguir haciendo las lecturas con mucho cariño para ustedes. Quiero pedirles que se suscriban a mi canal, que le den like a este video y activen la campanita para poder recibir sus notificaciones. Voy a comenzar esta lectura con las personas que tienen una relación, no importa el tipo de relación que tengan en este momento. Lo importante es que tengan una persona especial en este momento. Vamos a ver qué me les da a mis queridos amigos de Scorpio. Parece ser que en este momento se sienten ustedes bastante desengañados en la relación en este momento. Han sufrido una desilusión por parte de su pareja, mis queridos amigos de Scorpio. Lo que pasa es que han recibido noticias algo negativas de su pareja, pero habría que ver si realmente las noticias que les han dado a ustedes son ciertas o realmente son mentiras. Pareciera ser como que fuera mentira lo que ustedes les están diciendo. Su pareja puede ser del signo Tauro, Virgo o Capricornio, que es un signo de tierra. Usted es un signo de agua. Y mire que su pareja es una persona que ha sabido ser bien con ustedes. Pero mire que tal vez han habido personas que se han querido meter a la relación de ustedes porque tal vez la relación es de esas relaciones que causan envidia. Y lo que pasa es que los dos se han alejado y han dado pie para que las demás personas aprovechen como esta situación y han comenzado a hablar. Ya, eso es lo que ha pasado. Han comenzado a hablar, al parecer ustedes dos se sienten solos, ya no están tan unidos. Sería bueno que reavivaran esa llama del amor. Sería bueno que retomaran el amor que tenían al principio ya. Porque la verdad, al parecer ustedes están juntos, pero la verdad se sienten como si estuvieran solos en este momento. Y pues habría que mirar si realmente eso que te ha llegado como chismes o habladurías de tu pareja en este momento, a ver si realmente eso es cierto, ya. Vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Mira que te sale esta carta del 7, que te dice que si hay problemas en este momento en su relación, pero que no debes perder la esperanza, porque esos problemas tienen solución definitivamente. Mira que tu pareja es una persona bastante generosa. Ha sido una persona bastante generosa en la relación. Y yo creo que a veces como que los avatares de la vida, el trabajo, los hijos, o no sé, cuestiones que separan a las personas, pero no ha sido por falta de amor ya. Vamos a ver que les dicen los ángeles en este momento a mis queridos amigos de Scorpio para esta situación. Bueno, vamos a ver que me le dicen los angelitos a mis queridos amigos de Scorpio. Mira esta cartita te dice, la naturaleza te enseñará a sanar ya. Mira que la naturaleza de nuestra madre tierra es bastante sabia y ella se autocura, se renueva ya. Se renueva y constantemente nos está enseñando, por ejemplo, cuando hay un incendio, ya ves mi querido Scorpio, que prácticamente se pierde todo, pero al poco tiempo, con calma y con paciencia y con los elementos adecuados, vuelve a surgir ya. De esa manera podría ser tu relación en este momento. Ya de pronto ha habido un problema serio entre ustedes, que al parecer es por algunos chismes, algunas mentiras, pero con paciencia y recordando ese amor que ustedes se han tenido y recordando todo lo que han hecho el uno por el otro, yo creo que lo pueden recuperar. Mira, harás contacto con lo absoluto, esta otra carta, ya. Te vas a dar cuenta de todo y aparte de eso, esta experiencia que estás llevando en este momento con tu pareja, te va a ayudar a crecer tanto a ti como a tu pareja, los va a sacar fortalecidos de este problema. Pero tienes que tomar acción, ya. Las cartas te dan un consejo, pero ya eres tú quien toma la decisión al final. Bueno, vamos con mis amigos de Scorpio que están solteritos en este momento, que acaban de terminar alguna relación y que están solitos. Bueno, vamos a ver para mis queridos amigos de Scorpio. Parece que estás teniendo como pérdidas o vas a tener una pérdida en cuestiones económicas. Tienes que tener cuidado con esta situación, muchísimo cuidado con esta situación, mi querido amigo de Scorpio. Porque mira que podría ser una pérdida bastante grande para ti si no le prestas atención a esta situación. Mira que si le prestas atención a esto, a este anuncio que te hacen las cartas, pues podrías evitar esta situación. La cuestión es que tienes un conocido o un amigo o alguien que parece ser tu amigo, que puede ser de signo de Tauro, Virgo o de Capricornio, que es una persona que tiene como problemas económicos y que tal vez te ha querido, no sé, que ha querido recurrir a ti y si le vas a prestar dinero yo creo que no te lo va a devolver, ya. O si vas a servirle de fiador, yo creo que te va a tocar pagar esa deudita. Entonces debes tener mucho cuidado con eso porque podría ser una pérdida grande si no le pones atención a esa situación. Tienes que ponerle atención ya. Parece como que si dijeras, ah, no, pues si eso sucede, pues no hay ningún problema. Pero mira que sí puede ser una pérdida grande, mi querido Scorpio, que estás soltero en este momento. Te habla más que todo de la situación económica. Vamos a ver para tu situación sentimental, para tu amor, para ver cómo te va a ir, pues porque se te salió solamente la cuestión económica. Vamos a ver qué te sale para tu cuestión sentimental. Mira que tienes una buena relación en general con las personas, pero mira que me dice que en este momento pareciera ser que, pues no va a parecer como que nadie así, como muy rápido, muy rápido, ya. Pareciera ser que más bien soluciones ciertos problemas, ciertos inconvenientes que tú tienes para después poderte poner en una relación. Mira lo que te dicen las cartas en este momento. En este momento dice, fortuna en tus viajes, ya. Entonces, muy seguramente en tus viajes, en algún viaje que vas a hacer, vas a encontrar una persona súper especial para ti. El tiempo no acabará tu juventud. Mira mi querido Scorpio. Se nota que eres una persona que, a pesar de que pasen los años, no pierdes tu encanto, ya, no pierdes tu gracia. Y, generalmente, hay muchas personas atraídas por ti. O sea, a pesar de que pasen los años, mira qué. Y si eres una persona joven, pues te auguro eso a ti también. Vamos a ver la parte económica de mis queridos Scorpio. En la parte económica, mira que te llama a tener bastante cuidado. Porque hay unas personas que son a tu lado en cuestiones económicas que tal vez se están queriendo manipular para que te metas o te embarques en un negocio que te va a traer bastantes problemas. Entonces, si vas a firmar algún papel, si vas a hacer alguna sociedad o si en tu trabajo te proponen algo que no es como muy derecho, te aconsejo que no lo hagas porque eso te va a llevar a una situación bastante desesperada y podrías perder mucho, ya, en cuestiones económicas. Vamos a ver qué te aconseja en este momento en las cuestiones económicas el tarot de los ángeles. A ver qué te dicen mis angelitos. Mira, te salen estas dos cartitas de aquí y te dicen sé desprendido con el indefenso. Mira, ya. Entonces, en este caso parece que ser que el indefenso eres tú mismo. Y si en este momento estás en una buena situación y parece que las cosas no fueran a estar mal pues ayuda a otras personas también pero pareciera ser que el indefenso eres tú mismo. Entonces, ten mucho cuidado con lo que vas a firmar y con lo que vas a hacer. Esta otra carta dice serás fecundo en hijos y en cosechas. Mira que los ángeles te advierten acerca de esta situación que te podrían estar estafando personas hipócritas y que te quieren meter en un negocio que la verdad te va a ir muy mal. Entonces, mira también lo que tú has sembrado en las demás personas, ¿no? Que no vayas a estar cosechando algo que tú hayas hecho en el pasado, mi querido Scorpio. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy. Espero que les haya resonado. Mil bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.